Todo listo, damas y caballeros, nuevamente. Redick y Chastain se retiró el pace car. Vemos a Chris Rice, de rojo, de blanco, Chastain Marks. Pero es Redick, el líder. Acá está, damas y caballeros, el reinicio, Redick, el a uno. Gran frenada, viene Digger por dentro, viene el 16. Por estas últimas dos, Digger, Tyler Redick, atacaban. Allá se encuentra el auto uno, es la máquina de Chastain. Se toca un paso al frente, viene Ross, viene Chastain, le metió el auto, ha dado cuenta de Tyler Redick. Cuando faltan dos vueltas, en el circuito de las Américas. Acá está Chastain Marks, la gente de Truck House. Menos de dos, un reinicio de locos. Se tocó con Redick, se encontró ahí con Digger, acá viene con todo. Tiene pista libre, aire limpio. Menos de dos, fuerte frenada. Por dentro, Digger da cuenta de Tyler Redick. Es ahora segundo. Chevy, Chevy también va a man, que quiere avanzar al tercer lugar. Más atrás vemos a Bell. Viene este trío, disputando el segundo lugar. Todos tratando de alcanzar a Ross, Chastain. Chastain, sigue pegado, dale, Jesse. Mostró muchísimo ahí Chastain, básicamente le dijo a Digger, get out. Le dijo, quítate. Y lo movió, literalmente lo movió. Qué barbaridad. Wow. Tremendo final, señoras y señores. En este overtime, Chris Chastain busca su primera victoria en Cup. Primera victoria en la máxima categoría. Es a J. Alvendiger, que también quiere levantar a cuadros. Ya ha ganado en Cup. Ganó ayer en Xfinity. Vamos a bordo con él. Será cuestión que Chastain no cometa un error. Porque ahí está J. Alvendiger. Se encuentra en la última curva. A la recta principal. Acá está, damas y caballeros. Viene Chastain. Le sigue Digger. Ahí está. Ahí está. Sale la blanca. Ahora, entramos, entramos. A la última vuelta en el circuito de las Américas. Y es R. Chastain, el líder. Con Digger en el segundo lugar. Con F. Alvendiger en la tercera posición. Tenemos Chevy, Chevy, Chevy. Primero, solo y tercero. Toyota, Toyota completando el top 5 con Valley Caller. Abre Bush. Presten Digger. Es ahora o nunca Digger. Auto 16. Chastain que busca su primera victoria en Cup. Primera victoria para Trac House. Última vuelta. En vivo por Fox Deportes. Tercer lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Los resultados para Chastain en las últimas tres carreras. Tremenda temporada. Mientras estamos a bordo con Digger. Ya Chastain quiere que se termine esta vuelta. Ahí está. Segundo y tercero. Y nuevamente decíamos lo de Bohman que se ha convertido en el nuevo closer. Esperando que algo ocurra para dar el zarpazo. Ya consiguió su primera victoria del año. En fila india. En la succión. Viene Digger. Se le están terminando las curvas. Estamos a la última vuelta. Acá está Digger. Pero cerca del paragolpes trasero de la máquina 1 de Ross Chastain. Piloto de la Florida. Acá viene por dentro. Viene Digger. Viene Digger por dentro. A ver si lo pasa. Se va un tanto ancho. Chastain mantiene la punta. Digger en segundo. Pobre en tercero. Acá está. Le mete el auto. Digger por el liderato. Digger por la punta. Digger nuevo líder. Digger que pasó a Chastain. A Jotar me diga el papá. Nuevo líder. ¿Qué te digo? Un final de Logan Poblet. De Schumann Poblet. De Schumann Poblet. Nuevo líder. ¡Oh! Lo tocaron a Digger. Derrapó el 16. Chastain que pasa al frente. Chastain que ha retomado la punta. Qué final de loco. Por Dios bendito. Vamos a la última. Va a ser Chastain. No me digas que va a ser Ross Chastain. No me digas que va a ser Ross Chastain. Sí. Chastain se la lleva. Ganador. Ross Chastain ganador. En el circuito de las Américas. Acá está la celebración de Truck House. Ross Chastain ganador hoy en Cota. Increíble. Así nacen las leyendas. Y Ross Chastain hoy comprobó ser un piloto fuera de serie. Un piloto del más alto nivel. Truck House festeja su primera victoria. Y qué primera victoria. Qué manera que la verdad. Qué determinación que tenía Chastain. Porque no se dejó ganar. Rehusó que lo sacaran de esta competencia y lo sacaran del primer lugar. Qué increíble. Jesse Lozada que al final bordó una cosa de locos. Al final también se metió en la pelea. Fue Chastain. Fue Dinger. Se tocaron. Y luego el uno. Retomó la punta. Sí, es que hubo un momento que parecía que iban a chocar los tres. Que no iba a haber salida de eso. Pero vean. Vean que ahí Chastain está fuera de la cosa. Pero se vuelve a meter. Como tenga que ser. A empujar a los empujones. Quítate y adelante. Ese movimiento es clásico. Wow. Pero qué final, por Dios. El mejor final en lo que va del año. Esto. Esto fue brutal. Vean la manera que se recupera y se mete entre los dos. Increíble. No, Chastain es un piloto. Se fajó. Se fajó. Se fajó. Pero se fajó por Dios para recuperar la punta y terminar ganando la carrera. Vamos con Giselle que está con Justin Mars que está de fiesta adelante. Justine, congratulations. The first victory for your team. Yeah, it's amazing. A lot of people believed in this track house project and this is for every man and woman in this company that committed to us and believed in us. And I'm so happy for all of them. What's the feeling? Those last laps, of course, a lot of tension. It's so hard to win these races that you have to, you have to be aggressive and you have to take your opportunities when they're there, even if it's just a tiny, tiny one. And Ross did that today. Go on Celebrate. Congratulations. Ahí está, por supuesto. No puede ni de la emoción Justin Mars de lo que está sintiendo. Ya se va directamente a festejar con su equipo. Y sí, la verdad, qué momento para Justin Mars y para todo el equipo. La verdad, este track house se ha convertido en un equipo a vencer en NASCAR y lo hizo con un nacimiento de la pasada campaña, ¿no? Que todos dijimos, este equipo tiene gran potencial. Pero, Tony, ¿qué nos íbamos a imaginar que iba a llegar a este nivel y tan rápido el track house? Además, con un piloto héroe. Un piloto que hoy se ganó a una gran cantidad de aficionados. De eso no puede haber duda alguna. O sea, si yo estoy en casa y yo estoy viendo este final y veo a Shastain hacer lo que hizo hoy, la verdad, yo quedo como aficionado de este hombre para siempre, ¿no? En el automovilismo. Extraordinario lo que hizo. Lo dijiste bien, ¿eh? Extraordinario. Valió la pena este final, este overtime, tiempo extra. Reinicia como líder para ese overtime. Lo pasa Dinger. Se mete en la pelea Berman. Terminan, terminan tocándose, intercambian el liderato. Regresa Shastain. Termina ganando la carrera. Y la gana bien. Por más que tal vez alguno, tal vez, no esté muy contento con ese. Se dieron las cosas al final. Pero no siendo el caso, es que el tipo se bajó. Se ha venido bajando en las últimas semanas. Mencionamos a lo largo de la transmisión, mientras vemos la celebración. Y hay que disfrutar este momento, ¿eh? Porque es la primera vez que le está haciendo Donuts in Cup. Piloto, no lo tengo que decir yo. Ustedes lo han visto. Se han seguido en la temporada del campeonato. Tercer lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Y ahora victoria. O sea, eso no es casualidad. De ser el producto de un gran trabajo que está realizando Truck House Racing. Su compañero. La sandía. Ahí está la sandía. Dale. Dale. Desde cuando estaba manejando en las camionetas. Llega, Dusty Boggs. Primero victoria de Truck House Racing.